Sonido, porque solo tú eres santo, santo Señor, para tu matrimonio Jesucristo, con el Espíritu Santo, que en la fe de tu Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, perdón de los pecadores y pescados justos, al cumplir con dolores de verdas y culturas el cuerpo de nuestra hermana Gilberta, te pedimos que des parte en el gozo de tus elegidos, que en el día de la resurrección universal, libre ya de la corrupción de la muerte, disfrute de la claridad de tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la vida del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.